Hola, buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar de analizar la situación del canal y también os voy a contar bellas cosillas de mi vida privada que creo que en las próximas semanas y en los próximos meses podrían afectar al canal y que bueno, me gustaría comentarlas con vosotros. Bien, son muchas cosas de las que quiero comentar así que vamos a empezar desde ya, vamos a ir al grano por así decirlo. Voy a empezar haciendo un pequeño análisis de las series que tenemos abiertas ahora mismo, que tenemos en marcha y vamos a hacer un pequeño comentario a cada una de ellas. Bien, tenemos 5 series si no recuerdo mal y bueno, voy a empezar por la campaña con Francia en el Victoria 2. Entonces, esta campaña la verdad es que yo la tengo especial cariño y es que cuando la empecé a jugar no tenía ni puñetera idea de cómo jugar al Victoria 2 pero gracias a que vosotros me fuisteis comentando en cada uno de sus vídeos consejos y lo que debía hacer pues gracias a eso hemos conseguido hacer entre todos, porque es que esta serie se ha hecho entre todos, sin vuestra ayuda hubiera sido imposible hemos conseguido hacer una serie muy buena, una gran campaña con Francia en la que, bueno, hemos conquistado mucho, desde luego hemos conquistado mucho y bueno, como digo, esta campaña es que sin vosotros hubiera sido absolutamente imposible hacerla así imposible, o sea yo es que siempre os digo lo mismo en cada vídeo, que comentéis cualquier cosa cualquier punto de vista y cualquier cosa pues puede venir muy bien bueno, siempre viene bien tanto para mí como para vosotros, como para el canal porque, por ejemplo, yo si estoy en una situación, estoy por ejemplo en una guerra yo puedo ver las cosas de una manera y puedo pensar que haciendo una cosa es lo mejor y es la mejor forma de ganar pero igual vosotros lo veis de otra forma y veis una forma que hubiera sido mejor aplicarla o igual no me gusta mucho que me digáis consejos y lo que haríais vosotros sobre todo lo que haríais vosotros porque se aprenden muchísimas tácticas y muchísimo de todo con esa clase de comentarios y yo creo que es muy enriquecedor tanto para mí como para el canal y como por supuesto para vosotros porque, bueno podéis ver los comentarios de otras personas y, bueno podemos aprender entre todos además normalmente ese tipo de comentarios luego los comento en el vídeo siguiente y viene muy bien y, bueno esta campaña está en 1930 en ese año de juego y si no me equivoco el Victoria 2 acaba en el 1936 al menos en la versión vanilla y, bueno por lo tanto quedan muy pocos años de juego de hecho quedan 6 años que ya están grabados en creo que 2 capítulos quedan 2 capítulos por subir de esta campaña y ya se habrá acabado por desgracia la verdad es que ha sido una campaña que me lo he pasado pipa pero no pipa no lo siguiente aunque me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo así que nada os recomiendo que, bueno si os ha gustado esta campaña pues no os podéis perder lo que queda de ella que, como digo son 2 capítulos dentro de 2 semanas habríamos acabado esta serie más series la otra serie así que también lleva más tiempo en el canal es la de Mongolia en el en el Europa en el 64 esta vez y bueno ya sé que esta serie fue muy criticada y con razón al al comienzo de de la serie en los primeros capítulos en los primeros 10 capítulos y la verdad es que con razón reconozco que fue una campaña que en el inicio fue hasta aburrida fue hasta aburrida porque bueno tampoco es que yo tenga la culpa ojo Mongolia empieza siendo un país vasallo un país muy débil y desde luego pocas cosas podríamos decidir nosotros para que algo cambiase dependíamos principalmente de lo que hiciera en otros países y de encontrar la mejor situación para hacer nuestros movimientos por lo tanto los 10 primeros capítulos es reconocer que básicamente era era no hacer nada esperando a que llegase el mejor momento para hacer cada movimiento y si pudo ser hasta aburrido y me lo habéis dicho varias veces que hostiarse haz algo pero es que tampoco podía hacer mucho pero bueno os puedo asegurar que esta campaña va a estar muy entretenida os lo digo porque no sé si lo sabréis creo que lo he dicho ya varias veces pero bueno si por acaso lo vuelvo a decir esta campaña la he decidido grabar de tirón hasta el final porque como ahora en breve os comentaré cuando os diga varias cosillas este año no sé hasta qué punto voy a tener tiempo libre entonces he decidido grabarla de tirón para tenerla ya grabada y poder subir cada semana un capítulo pase lo que pase y en estos momentos ya he grabado hasta 1760 y os puedo asegurar que la situación ha cambiado totalmente a partir de estamos en el capítulo 17 pues si a partir de de este capítulo bueno ya los dos capítulos anteriores ya empezó a cambiar la situación vamos a empezar a hacer en esta campaña cosas que yo creo que por lo menos en España en Youtube dudo que se haya visto y es que esta campaña no va a ser como otras campañas que he hecho en la Europa N64 en las que básicamente lo que hacíamos era conquistar vamos a intentar hacer esta campaña además de conquistar por supuesto vamos a intentar hacer cosas extrañas por ejemplo dudo mucho que alguno de vosotros o muchos de vosotros igual alguno así haya visto que el primer hombre en dar la vuelta al mundo en 5 euros va a navegar el mundo haya sido un mongol pues bueno vamos a intentar hacer cosas de ese tipo vamos a intentar hacer cosas extrañas vamos a intentar colonizar América siendo Mongolia cosa que en los últimos capítulos si lo habéis visto en los dos últimos capítulos ya hemos empezado a conquistar América ya estamos conquistando a los aztecas y a los incas y bueno en eso va a consistir esta serie además de conquistar no solo conquistar sino hacer cosas extrañas por lo tanto no va a ser una serie como como la que hicimos con con Brunei por ejemplo que yo creo que es la campaña un poco más similar no va a ser solo conquistar sino también hacer cosas extrañas y bueno pues eso más cosillas tenemos tenemos también dos series que están iniciadas hace relativamente poco una es la de Japón en el Victoria 2 que empezamos hace un mes más o menos un par de semanas unas cuantas semanas la verdad hace semanas y bueno la verdad es que con esta serie yo me he quedado sorprendido porque no me esperaba ni de coña que tuviera tanta tanta tan buena recepción es increíble la cantidad de likes y y visitas que tiene es que es una burrada es que bueno igual para otros canales no es para tanto pero a mi me parece una burrada está siendo sin duda la serie más vista con mucha diferencia es verdad que al iniciar una serie siempre los primeros capítulos noto que son los más vistos pero esto está por encima de lo normal y me alegro mucho de que os guste porque creo que Japón es un país muy interesante en el Victoria 2 y le podemos sacar mucho rendimiento y bueno sin duda en esta campaña vamos a intentar y espero que consigamos hacer la primera potencia mundial y conquistar todo lo que podamos en Asia en América en Europa y donde toque aunque habrá que hacerlo con cuidado no puedo comentar mucho de esta serie con Japón porque vamos por el capítulo 4 pues ya veis que lo que habéis visto vosotros es lo que he visto yo eso sí yo creo que tiene muy buena pinta y si os gusta el Victoria 2 os recomiendo que lo veáis o al menos que le echéis un vistazo porque creo que va a estar interesante más cosas la otra serie que empecé hace poco fue la del Kerbal Space Program y es que bueno en mi opinión bueno estoy notando que lo único que estaba subiendo al canal era Paradox y ya no solo Paradox sino dentro de Paradox estaba subiendo solo y solo Europa Universalist 4 y Victoria 2 sobre todo Europa Universalist 4 y bueno en teoría no debería pasar nada porque no os voy a aburrir de estos juegos porque si estáis suscritos a mi canal habéis venido a lo que habéis venido a ver juegos de este tipo pero yo la verdad es que notaba que hostia porque metiéramos algo un poco distinto no iba a pasar nada y podría añadir bastante a la comunidad y bueno enseñar un juego un poco diferente yo creo no está nada mal y bueno pues eso es lo que he hecho he empezado a subir Kerbal Space Program que para los que no sepáis de qué va el juego pues os recomiendo que al menos le echéis un vistazo a alguno de los vídeos que he subido para que sepáis al menos de qué va es un juego que en mi opinión no está nada mal conocerlo al menos saber de qué va porque es un juego muy interesante y sobre todo para que lo que os guste todo el tema de la ciencia y los astronautas y tal pues os recomiendo que le echéis al menos un vistazo aunque sea el primer capítulo y luego también tenemos otras series que siguen las MPs bueno la del Europa 164 creo que ya la subieron en el último capítulo hace ya bastantes meses y ahora mismo está por acabar la serie al Victoria 2 con sí la serie de la MP del Victoria 2 en la que juego con España desgraciadamente he de decir que esta serie queda muy poco para que se acabe esta campaña esta MP duró bastante poco por diversas cosas que pronto veréis y y bueno pues eso no no le queda mucho lo que tengo es una buena noticia para los que os guste ver las MPs que hacemos los de la Parados Mafia que sé que sois bastantes sé que os en general os gustan mucho las MPs y es que bueno ayer mismo ayer estoy grabando esto a domingo 27 pues ayer sábado recibí un mensaje de Tracks que bueno decía que si queríamos montar una nueva MP y tal y la verdad es que que bueno parece que va a tirar para adelante MP de la Europa en el Series 4 con la última actualización con el Common Sense que es un que ya sabéis que cambiaron el tipo de la estrategia de juego cambian muchas cosas el sistema de fuertes de mover los ejércitos y no habíamos hecho todavía una MP con ese nuevo sistema así que bien los de la Paradox Mafia vamos a hacer una una MP con eso aunque decir que realmente quizás estoy equivocándome al decir los de la Paradox Mafia porque entre que algunos han empezado a trabajar otros han empezado a hacer han empezado a la universidad y otros estudios y tal pues desgraciadamente va a haber bastantes bajas así ha votado pronto que recuerde Max recuerdo que dijo que no podría estar casi seguro porque tiene bastante lío con trabajo y tal ser par y de momento me suena que tampoco había dicho que podía jugar aunque tampoco había dicho que no y alguno más también también me parece que no no va a poder estar por supuesto no no van a jugar la MP porque no pueden no os penséis ahora que hemos discutido entre nosotros y tal no 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 desde luego tenemos un muy buen rollo entre nosotros nos llevamos muy bien o al menos eso creo vamos si si hombre y y bueno no pueden estar porque porque no pueden es así por temas de horario y tal no pueden estar así que me temo que que los componentes habituales de la MP algunos no estarán supongo que vendrán otros nuevos para para reemplazar sus sus huecos yo aún no sé con qué país jugaré pero bueno eso ya se iría viendo supongo que dentro de unas de unas pocas semanas ya tendremos el el primer capítulo de esta de esta MP creo que respecto a todo este tema de comentar las series ya está todo dicho perdón porque estoy bastante catarrado pero bastante bien ahora os voy a me voy a poner a comentar lo que realmente me interesa que es varias cosas que me han sucedido en mi vida privada y que a menos que cambien van a afectar y mucho al al canal bien la semana pasada empecé la universidad empecé primero de carrera para los que no sepáis por cierto muchos me preguntáis que edad tengo tengo 18 años así que si tengo 18 años pues eso que empecé primero de carrera la semana pasada para los que seáis más curiosos concretamente la carrera de ciencias ambientales que es una carrera igual un poco poco conocida porque es una carrera relativamente nueva y para que os hagáis un vídeo es una mezcla entre biología química y geología todo mezclado pues eso sería un poco la la carrera de ciencias ambientales consiste un poco de analizar la carrera consiste un poco en todo lo que sea ecosistemas el medio ambiente y tal y también pues otras cosas más complejas como química distintas formas químicas de reducir la contaminación es un campo muy amplio es una carrera muy amplia para los que os guste la ciencia pero tampoco os guste ninguna rama en especial pues eso sería un poco la carrera de ciencias que más diversificada está que menos se centra en algo en concreto porque como digo tiene mucha química tiene mucha biología tiene mucha geología también tiene algo de física tiene muchas cosas porque va desde un poco de su campo de trabajo es muy variado va desde descontaminación radioactiva en caso de un accidente nuclear hasta controlar el número de aves que han anidado en un árbol o en un bosque en la última privada es un campo muy amplio así que para la verdad es que me ha gustado mucho esta primera semana de carrera yo creo que he dado en el clavo al elegir el problema es ahora ahora lo que os voy a contar bien yo vivo en Zaragoza para los que no seáis de España comprendo que puede que no situéis esta esta ciudad en el mapa es una ciudad de unos 600.000 habitantes que está un poco a mitad de camino entre Madrid y Barcelona que supongo que esas dos ciudades ya os sonarán un poco más y bueno mi carrera no está en mi ciudad sino que está en una ciudad que está a 70 kilómetros de la mía una ciudad que se llama Huesca y bueno mi idea inicialmente era ir y volver todos los días a la universidad que está en la ciudad que está a 70 kilómetros entonces le tardaba como hora y 20 en ir y hora y 20 en volver cosa que que bueno puede parecer mucho pero que si te paras a pensar tampoco es para tanto una hora y 20 ya que bueno si yo vivo en una ciudad de 600.000 habitantes pero si viviera en una gran ciudad como Barcelona o como Madrid que tiene varios millones seguramente de ir de una punta de la ciudad a ir a la otra punta de la ciudad seguramente tardaría también más de una hora así que si lo vemos en esa perspectiva tardar una hora y cuarto de ir de la puerta de mi casa a la puerta de la universidad tampoco es para tanto lo malo es que bueno yo había organizado así ir y volver todos los días pero no sé si lo sabréis pero en la universidad cada curso está como dividido en grupos como en clases por así decirlo y cada grupo tiene su propio horario pues bien la asignación de grupos la han hecho aleatoriamente y me ha tocado un horario que me cago en su puta madre básicamente empezaría las clases a las 9 de la mañana y las terminaría a las 8 de la tarde no es que tenga 11 horas diarias de clase ojo sino que el horario es es bastante truca cojones es un tema que me cabrea bastante la verdad el horario que me ha tocado es tengo clase de 9 a 12 de la mañana y luego de 12 a 6 de la tarde no tengo clase tengo las libres y luego de 6 de la tarde a 8 de la tarde tengo otra vez clase pero claro tengo clase de 12 a 6 y tengo una hora y 20 hasta mi casa lo que no voy a hacer es ir de la universidad a mi casa bastear dos horas y volverme a ir otra vez una hora en autobuses es una pérdida de tiempo absoluta pero claro tampoco voy a estar todo el puto día por ahí de 9 a la mañana a 8 de la tarde más luego ir y volver que son dos horas y media más al día por lo tanto eso básicamente es perder todo el día y lógicamente una pérdida de tiempo libre casi absoluta lo que voy a hacer es solicitar un cambio de horario mañana lunes bueno esta semana lo voy a solicitar voy a solicitar que me cambien de grupo a otro horario voy a argumentar que vivo en otra ciudad me tengo que desplazar y que ese horario pues me es imposible cumplirlo lo malo es que siendo sincero tengo pocas esperanzas en que me acepten ese cambio de horario por lo tanto si mis malas esperanzas se cumplen tendré clase de 9 a 8 todos los días por lo tanto esto hace que no tenga tiempo libre ni para youtube ni para nada la parte buena es que bueno parte buena que tampoco es que hostia es que los fines de semana los tengo de 3 días ya que tengo clase solo de lunes a jueves los viernes sábados y domingo tendría fiesta lo bueno lo malo es que joder son 3 días pero que son 3 días para hacer lo que no he hecho a lo largo de la semana y para hacer lo que ya hacía de por si los fines de semana es decir no mi vida es solo youtube es decir quedar con los amigos estar con mi pareja con mi familia por ejemplo tengo bastantes hobbies aparte de youtube un hobby que quizá los que me sigáis en twitter quizá lo hayáis visto más de una vez soy bastante aficionado a dos cosas relacionadas con la naturaleza una se hace el montañismo que ahora en época de invierno pues no la voy a poder hacer porque solo se hace en verano al menos yo solo la hago en verano y bueno en cuanto hay un puente un fin de semana largo pues normalmente nos vamos a escalar montañas y tal por ahí por el pirineo que es una cordillera montañosa que está relativamente bueno supongo que el pirineo lo conoceréis aunque no sois de españa y otro hobby que tengo bastante común y que hago todos los fines de semana si ya verano invierno llueva o lo que sea es me gusta bastante el campo y bueno quizás os olvidéis pero tengo un huerto y tengo un campo de cultivo con cerezos melocotoneros cepas de uva y un montón de plantas y árboles que bueno los fines de semana muchos fines bueno todos los sábados los sábados seguro y a veces más días pues dedico a cuidar y la verdad es que me encanta hacerlo eso supone que que bueno entre unas cosas y otras no tengo aunque tenga esos tres días fiestas no os creéis que tengo tanto tiempo para grabar vídeos si es definitivamente me deja en este horario que tampoco es seguro pero casi adelanto que va a ser así por lo tanto voy a tener muchos problemas para grabar vídeos yo me he estado pensando si pasa esto como lo podría apañar en youtube y bueno os voy a comentar un poco lo que había pensado la campaña de mongolia por suerte ya está grabada prácticamente ya está grabada hasta el final así que con esa campaña no habría problema porque está todo hecho está grabado está renderizado está subido lo único que tengo que hacer es darle un botón y así tengo capítulos hasta febrero por ahí calculado así que con esa campaña que nadie sufra porque va a haber capítulos de sobra después la campaña con Francia pues va a acabar enseguida así que no da ningún problema además ya está grabada luego tenemos dos campañas la de victoria 2 con japón y la del KSP el que mi idea inicial era es grabar un capítulo por semana es decir subo un vídeo me comentáis y grabo después el siguiente haciendo lo que me haréis dicho en vuestros comentarios o al menos teniéndolos en cuenta bien eso lo voy a mantener porque yo lo que no quiero es grabar todas las series de tirón como he hecho con Mongolia creo que hacerlo con una serie está bien pero no me gusta decirlas con todo y no poder aplicar en ninguna serie vuestros comentarios lo bueno es que bueno grabar victoria 2 con Japón me cuesta media hora si el vídeo dura media hora grabarlo me cuesta media hora ¿por qué? porque me siento me pongo a hablar mientras juego y ya está hecho bueno después lo rendeíce o lo subo a Youtube pero tampoco es un gran problema lo dejo rendeizando por la noche y lo subo en 5 minutos porque tengo buen internet la serie que quizá tenga más problema es con el KSP con el que creo para el Space Program ya que un vídeo de media hora igual me cuesta grabarlo dos horas en este juego ¿por qué? porque es un juego que no controlo no controlo del todo como ya he dicho muchas veces es un juego que conforme vaya haciendo la serie voy a ir aprendiendo y también voy a ir aprendiendo los consejos que me digáis igual que hice en su momento con el victoria 2 y que que bueno para hacer cada misión y cada cosa tengo que hacer primero una prueba porque si no voy a hacer el ridículo y después tengo que ponerme a grabar y hacer intentos hasta que me salga bien y no os miento que que me tiro mucho rato para grabar cada capítulo de media hora así que quizá con esa con esa serie habría más problema por supuesto no la voy a abandonar pero sí que es posible que igual una semana de vídeo y a la siguiente no o si al final me organizo bien pues por supuesto habrá vídeos todas las semanas igual hasta me planteo iniciar nuevas series con otros juegos pero eso eso habrá que verlo una vez en base a que tenga tenga el horario definitivo en la mano de momento os digo esto japón está asegurada mongole también y el ksp está asegurado a medias si me toca un buen horario o si me se me mantiene este horario pero consigo organizarme bien y tal pues no habrá problema luego también he estado pensando en irme a vivir a esa otra ciudad pero eso sería cosas más privadas sería irme a vivir el lunes a miércoles tampoco es tanto irme tres días a la semana pero prefiero no hacerlo por diversos temas personales que no voy a comentar pero pero bueno ya se verá ya se verá como se resuelve este tema que es el que actualmente más más me preocupa en muchos aspectos por mi parte en este sentido poco más que decir bueno os dije varias cosillas que decir por twitter por los que no me sigáis en twitter si seguís os recomiendo que me sigáis dejo siempre el link en la en la descripción bueno pues hace poco en twitter esta semana dije que iba a grabar este vídeo este vídeo de de análisis un poco de situación en el que os iba a contar varias cosas y os dije que si de paso teníais alguna pregunta o alguna cosa que queríais que comentara pues que me lo dijerais y bueno la verdad es que voy a dar a conocer que tampoco me habéis preguntado muchas cosas pero bueno voy a responder a varias y también alguna pregunta común que normalmente me hacéis aunque ahora mismo no me lo habéis hecho pero normalmente me las hacéis bien muchas veces me estáis preguntando dos cosas con que programas grabo y que que pc tengo que ordenador tengo que piezas tengo que procesador que ram me estoy preguntando muchas veces lo digo en serio bien si queréis saber esto no me voy a liar ahora a decir todos los programas que con los que grabo ni que placas bases tengo ni tal porque son todos números y todas cosas raras si lo queréis saber en mi canal en la página principal de mi canal veréis más o menos debajo de donde pone estrategia batalla historia y hay un barco veréis que pone más información pincháis ahí y ahí tenéis puesto todos los programas con los que grabo todos los programas con los que edito los componentes que tengo en mi ordenador la placa base y todo eso y varias cosillas que bueno quizá quizá os puedan interesar más cosillas también me habéis preguntado que vale que como como vería veía ahora actualmente el crecimiento del canal y tal y esto viene a cuento de que hace unas un mes más o menos no hace hace más hace más empecé a comentar que hostia el orden el canal estaba creciendo bastante más lento de lo normal ahora mismo está creciendo unos 60 suscriptores al mes y hace un año pues estaba creciendo como a 100 hostia sigue creciendo pero crece a menos un día y bueno tampoco es que me preocupe ojo que oye yo estoy muy contento con lo que estoy con lo que estamos aquí de números de suscriptores y de todo yo estoy muy contento solo que hostia me sorprendía me sorprendía que estuviera creciendo ahora menos rápido que que hace un año simplemente es eso tampoco es que es que me preocupe ni nada pues es quería aclarar eso es que tampoco entiendo muy bien la pregunta pero bueno la pregunta es que tal sobre lo que dijiste sobre que el conducto va en auge demasiado lento es que tampoco entiendo muy bien la pregunta pero bueno si se refiere a esto pues a eso me refiero que bueno no me quejo en absoluto joder perdonar en serio estoy muy constipado esto si quería hacer al respecto de esto que acabo de decir me gustaría hacer una aclaración y es que esto lo quiero dejar muy claro estoy muy contento con con lo que que he conseguido en youtube de números suscriptores y de todo y en general todos los de los youtubers que subimos Paradox en España o al menos con los que hablo más que serían los de la Paradox Mafia estamos muy contentos y os lo digo totalmente de verdad y sincerísimamente estamos muy contentos con la clase de suscriptores que tenemos que tenemos y es que mira os voy a poner un ejemplo en España el canal que sube Paradox que más suscriptores tenga supongo que será Ocelot un momento que me hablan por ahí pues bueno como iba diciendo supongo que el canal de España que más suscriptores respecto a que suba Paradox supongo que será Ocelot Strategy o Will Moran quizá no Ocelot supongo que Ocelot bueno pues no sé cuántos suscriptores tendrá 7000 o 6000 no lo sé el caso es que tiene no sé como mucho 7000 suscriptores en otros países angloparlantes los youtubers de Paradox normalmente tienen muchos más suscriptores en torno a pueden llegar hasta cientos de miles de suscriptores bien a ver que me lío tienen muchos más suscriptores pero yo lo que quiero decir es que digamos nosotros tenemos menos suscriptores pero mucho mejores os lo digo en serio que no nos podemos quejar para nada los que subimos Paradox en España porque tú te metes un vídeo nuestro de ya sea un vídeo mío un vídeo de Tracks un vídeo de Serpare de Máximo de Chaitarnus del pobre Jarco que a saber de que es de él o de quien sea te metes un vídeo suyo y es que tiene una cantidad de likes respecto a la visualización a las reproducciones que tiene por ejemplo un vídeo puede tener 600 reproducciones y tiene 40 likes y dices pero hostia es que es un porcentaje muy alto y un montón de comentarios pero te vas a un canal inglés que tiene cientos de miles de suscriptores y igual en un vídeo tiene 2000 reproducciones hostia 2000 reproducciones en España sería mucho para un vídeo de este tipo pero es que es que ahí tienen cientos de cientos de miles de suscriptores pero es que además igual tiene 20 likes y 3 comentarios a lo que me refiero es que aquí somos menos pero a los que nos gusta Paradox nos gusta mucho y encima pues eso que que no sé que lo seguimos mucho y que nos gusta mucho a todos este tipo de juegos y y a respecto a youtube pues no nos podemos quejar en tema de los suscriptores ni de coña estamos muy contentos os lo digo en serio que esto lo hemos hablado alguna vez los de la Paradox y estamos muy contentos con este tema con con el tipo de suscriptores que tenemos y con con bueno el tipo de likes y todo podríamos decir que menos numerosos pero de pero los mejores sin duda y bueno tampoco me gusta ver a mis suscriptores como números porque miras 1200 suscriptores hostia si los metían en mi casa no cabría pero hostia es que detrás de ese número es que hay 1200 personas hostia eh es que me parece increíble que que me sigáis tanta gente os lo digo en serio yo a mi me impacta mucho si me paro a pensarlo y de verdad pues muchísimas gracias por por seguirme es algo que que no acostumbro a decir pero gracias por por ver mis vídeos y por por seguirme porque es que no sé me impacta mucho todo esto ¿no? que haya 1200 personas que que me sigan ¿no? en fin tampoco no me voy a poner aquí ególatra para nada quiero decir que no me estoy echando flores ni nada simplemente os estoy dando a vosotros las gracias que estéis echando flores sobre que yo haya conseguido 1200 suscriptores para nada os lo digo solo les quiero dejar claro que no hay confusiones y bueno creo que no hay muchas más preguntas ah vale esto que no se me olvide también hace un mes una cosa así dije algo por twitter bueno bien hace un unos meses dije o un mes yo creo que fue hace un mes justo dije algo por twitter y por varios sitios que bueno está un poco no decepcionado no sé como sin ganas de subir vídeos a youtube y eso era totalmente verdad de hecho estuve al 100% seguro de que iba a dejar youtube ahora en septiembre y la verdad es que no sé muy bien por qué era pero no sé estuve todo agosto sin grabar ni un solo vídeo y me me volvieron a entrar las ganas de de grabar así que a la pregunta de que si voy a dejar youtube o si no tengo ganas o de grabar vídeos y tal pues os puedo decir que al menos ahora mismo ni de coña ahora mismo me pasaría grabando vídeos un buen rato y sobre todo algo que me gusta más que grabar y que hacer cualquier cosa y que jugar incluso es leer vuestros comentarios y responder os juro que me gusta muchísimo y de hecho no veréis prácticamente ningún comentario alguno me dejaré pero prácticamente de todos los comentarios los acabo respondiendo a veces tardo una semana en responderlos pero siempre los respondo porque es que me gusta mucho y y nada pues eso yo creo que no me dejó nada de lo que quería comentaros o al menos a grandes rasgos os he comentado todo os recomiendo que me dejéis en twitter si queréis estar al día del canal y de cosillas por ejemplo os doy un ejemplo estoy trabajando bastante esta semana pasada no subí victoria 2 con Japón porque se me había jodido el ordenador se me rompió el disco duro vale y me habéis estado preguntando durante toda la semana que cuando iba a subir victoria 2 con Japón pues bueno estaba diciendo todo el día en twitter que tenía el ordenador roto pero bueno tampoco podía responder a los comentarios si era lo peor pero bueno que si eso pues me podéis seguir en twitter si queréis estar al tanto de este tipo de cosas y si no pues bueno tampoco pasa nada porque no me sigáis y y nada por supuesto cualquier sugerencia cualquier comentario cualquier pregunta por favor dejármela aquí en la caja de comentarios con mucho gusto os responderé y y nada creo que no me dejó nada como digo así que nada un fuertísimo saludo a todos gracias por el vídeo sé que este vídeo ha podido ser bastante más coñazo ha sido un coñazo de vídeo porque ha sido media hora oyéndome hablar básicamente así que supongo que si habéis llegado hasta aquí os interesaría el tema y tal así que gracias por por estar ahí si habéis llegado hasta aquí y si no también y nada pues un fuerte saludo y nos vemos en el próximo vídeo que supongo será de algún juego así que nada venga chau 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 Gracias.